... ...y buscando que primero, quienes vienen, los artistas que vienen, se vayan contentos y sorprendidos de nuestra ciudad, que es lo que está pasando. Y a su vez, que quienes estamos en Paysandú y quienes pueden venir a ver al FIDAE, se lleven una sorpresa porque son obras que comúnmente no se pueden ver en Uruguay, si no llegan a Paysandú. Fueron invitados todos los grupos locales a ver las diferentes funciones, también a sus integrantes de los elencos para que pudieran participar como espectadores de esta muestra y vuelvo a reiterar, más allá de todo esto, con esto se rectifica nuevamente el hecho de que Paysandú es la capital del Teatro del Interior. ¿Ha habido buena respuesta del público también en poder concurrir a ver las obras? A pesar del frío, del tiempo medio raro que estamos viviendo también y bueno, justamente el aplauso es lo que siempre persigue el artista, el aplauso, el cariño de la gente y eso se está dando en Paysandú. Un FIDAE que, digamos, a lo largo de estos años se ha ido descentralizando, digamos, y ha apostado también por el interior con varias sedes. Ahí viene el punto de todo esto. Por primera vez prácticamente se realiza en su gran mayoría en el interior del Uruguay y esto no es menor, para mí es importantísimo, es algo a tener en cuenta en el futuro, ya no va a poder volver a ser de otra manera, supongo yo, y hay que defender eso, nosotros desde el interior tenemos que defender esto, porque es algo que siempre estamos pidiendo, que el interior existe, que se acuerden de nosotros, que lo vean y nosotros tenemos que exigir que eso siga sucediendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!